No tengo miedo al que llaman eterno, mis pecados son lo bueno que he pasado, ni el que quiera condenar mi manera de vivir. No tengo miedo, no tengo miedo a ningún comentario de quien dice que está libre de pecado, ni el que quiera censurar mi manera de vivir. No tengo miedo, no tengo miedo al paso del tiempo, mientras sepa que vivirlo es lo que cuenta. Y que nadie va a cambiar mi manera de vivir. No tengo miedo, no tengo miedo a estar enamorado, mis pecados entre dos son más pecados. Y es que eso de pecar es mi manera de vivir. No tengo miedo al vecindario, no tengo miedo al comisario. No tengo miedo a ningún virus, Jesús. No tengo miedo ni al trabajo, no tengo miedo ni al trabajo. Y paseo con mi orgullo, fumo lo que me entregará, condenado a dar la nota. Y de rato en rato entrar en la ilegalidad. No tengo miedo, no tengo miedo. No tengo miedo al que me entregaré, condenado a dar la nota. No tengo miedo al que me entregaré, condenado a dar la nota. En la ilegalidad